670 dividido por 5, 6 no es menos, por lo tanto con 6, 5 multiplicado por qué número es más lejos, 6, pero no más, 5 multiplicado por 2 es 10, 10 es más lejos, 5 multiplicado por 1 es 5, no es más lejos, ok, 6 menos 5 es 1, siguiente, 17, 5 multiplicado por 4 es 20, 20 es más lejos, 4 multiplicado por 3 es 15, no es más lejos, ok, 6 multiplicado por 17, menos 15 es 2, siguiente, 20, 5 multiplicado por 4 es 20, no es más lejos, ok, subtract, 20, minus 20, 0, next, that is not number, therefore finish it, ok, 670 dividido por 5 es 134, ok,